¡Suscríbete al canal! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Madre mía, la sensibilidad, ¿no? En 40 Espera, esto es una guerra Esto es una guerra entre el juego y yo, ¿eh? Aquí 40 Vale, 40 Y aquí 40 también ¡Ay! Vamos Es un roguelike con toques Souls-like ¿Vale? Todo es like hoy día Así que tiene muy buena pinta Es la demo, podéis jugarla también vosotros Os la dejaré en la descripción ¿Vale? Por si queréis probarla Así que vamos a darle, somos un pequeño caballero Y creo que tenemos que enfrentarnos como a gigantes Bueno, de hecho es el nombre del juego Knight vs. Giant, caballero vs. gigante The Broken Excalibur Y creo que tenemos diferentes clases Y... bebe mucho de la mitología Artúrica, si no me equivoco Creo que uno de los personajes es Lancelot Creo que el que te va guiando, creo que es Merlin O sea, creo que bebe mucho de la mitología artúrica O sea, es un roguelike artúrico Puede ser Mystical Forest Vale, tenemos un dash Tenemos una espada rota, ¿eh? Full pochos Tenemos LT y RT, no hace nada Un mapa, bien Es bonito, ¿eh? No es pixel art, tiene un toque así 3D O 2,5D No sé Pero está muy bonito, ¿eh? Ataque primario Piu, piu Creo que el escenario se divide en habitaciones Como Isaac Y cuando las vas superando Te van dando power-ups Que mejoran a tu personaje En plan, daño Velocidad Perdón Etcétera ¿Qué es esto? Ah, vale Está un poco alto todavía, ¿verdad? Pero bueno, vosotros lo escucharéis más bajito Porque tengo menos 5 decibelios en el OBS ¡Wii! ¡Wii! ¿No hay un ataque fuerte? Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como la recompensa, ¿no? Ah, mira Aquí nos mejoran las cosas Great Clave Incrementa la anchura del cliff, ¿no? Del tajo 10% la anchura Si no me equivoco Más 20% Con la espada de Bediver No sé lo que es Ya lo averiguaremos Incrementa el daño 20 de daño Más 40 Con la espada de Lancelot Más 3 de velocidad de movimiento Más 5 con la espada de Tristan Fuerza bruta, ¿no? Vale Mejoramos el daño Navegar entre los buffos, ¿sabes? Me duele un poco la cabeza Vale, tenemos esto Seguimos Tenemos una espada rota Full pochos Giant of Mount St. Mitchell Gigante del Monte St. Mitchell Bueno, pero no le estoy haciendo daño Eh, eh, eh Me están matando los chiquitines No Uh Pero, escúchame ¡Tú me he dado de milagro! Me he muerto Esto me imagino que es el tutorial, ¿no? Porque no puedo matar a ese bicho ¿Se puede matar a ese golem? Vale, sí, era el tutorial Supongo que había que morir, ¿no? Fiu Menos mal que lo conseguí, ¿no? Menos mal que lo he hecho o algo así Merlin Soy Merlin el mago Quizá no recuerdes nada Y tengas muchas preguntas en tu cabeza ahora mismo Ese es el reino de Camelot ¡Wow! La leyenda artúrica, tío Me gusta mucho Soy muy fan de la mitología artúrica, ¿eh? Muy, muy fan De hecho, siempre he querido escribir un libro Sobre la mitología artúrica Eh... O actualmente lo era O bueno, o lo era, ¿no? Después de un día Los gigantes Ah, bueno Después de un cierto día Los gigantes aparecieron súbitamente De... De algún lugar que desconocemos, ¿no? Destruyéndolo todo Muchos inocentes murieron Incluyendo el rey Y sus guardianes Sus guerreros Sus caballeros guardianes Actualmente eres una de sus víctimas Pero con algo de mi poder Te he podido traer de vuelta ¿Por qué tú? Me preguntas Bueno Para ser honestos No lo sé ¿Quién será resucitado? Ah, vale Que le ha resucitado a alguien Creo que al azar Y nos tocó a nosotros, ¿no? Eh, nos han dado la escalibur rota Y se puede parecer rota E inútil Pero puede absorber mucho poder De los caballeros de la mesa redonda O algo así Ellos se han ido Pero puede intentar pedirles Su bendición en las estatuas ¡Qué guapo, ¿no? O sea que las diferentes clases del juego Son los caballeros de la mesa redonda Bediver Vale, una gran espada Great Sword Bors Una espada arrojadiza Y Lancelot Una espada equilibrada ¿Y si lo di griega, qué pasa? Ya veo Te las has apañado Para conseguir dos bendiciones de espada Estás listo para marchar, ¿no? Vale Antes de que te vayas Puedes cambiar las bendiciones Ok O sea, puedes elegir Una como en la X Y otra en la Y O sea, por ejemplo Puedo hacer así Vale, puedo tener Lancelot Y esta, ¿no? ¡Ey! ¿Y esta? Bediver O sea, me mola Hola ¿Qué tal, señorita? Quiero un novio feo Para que nadie se lo quite No me habla nadie, tío Reino Por cierto, está todavía en alfa El juego, ¿vale? Estamos en una versión 0.5.14 Es una early build Lo digo por si faltan cosas Y veis que algunas cosas están mal Movimientos, animaciones Ya sabéis cómo van las demos, ¿no? Normalmente Son demos Jugables O sea, en cuanto a su juego Resulta mínimamente jugable Sacan la demo Para Bakers de Kickstarter O para Steam Para darle movilidad al juego Visibilidad Entonces, pero vamos No son versiones finales Ni muchísimo menos Son versiones muy básicas Tengo un camino por aquí abajo Y ahora pego mucho más, ¿eh? Está todo roto Se ataque Incrementa la velocidad de movimiento Dice Daño extra en tu siguiente ataque Después de matar a un enemigo 1% de daño 2% con la espada de Lancelot Daño adicional cuando tienes poca vida Ah, no Enemigos con poca vida 20% de daño en enemigos Que no estén dañados 30% con la espada de Lancelot Voy a ponerme esto, ¿no? Death Blow Algunos sonidos están muy altos Este es el mapa Que también ¿Podemos hacer teleport? Ah, podemos hacer teleport Entre zonas Eso está bien Lo que pega eso, chaval Vale Vale Vale, por ahora es fácil, ¿no? Daño extra en amenazas Que no estén dañadas ¿Esto es lo que nos estaban ofreciendo antes? Daño extra en el final de un combo Y la anchura de esto Me gusta esto El Final Blow En el último golpe de un combo Que supongo que es Ahí, ¿no? En el tercero, supongo Aunque tampoco me da tanto, ¿eh? Por lo que veo ¿Qué es esto, un rubi? Guau ¿Listo? Ah, no Hay cosas en los barriles Vale Activo Daño doble por 5 segundos Venga ¿Y con qué botón lo activamos? Ah, con el LTE Durante 5 segundos Hacemos el doble de daño, ¿no? ¿Qué cooldown tiene? Ni idea No lo pone Bueno Ah, se va recargando Haciendo daño Guau Bueno A ver Bobo, te quedas quieto Me lo están explicando, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, un corazón Eh No me ha dado nada No me ha dado ninguna recompensa Voy a activar el daño El daño doble ahora Eh, buenas tardes El herrero Una espada digna, ¿no? Que forjar Me mejorará Uh, me mejorará El arma y la armadura Dice Bien, ¿no? No puedo hacer telepor aquí Ah, no puedo teleportarme Entre zonas Solo en las que tenga El telepor activado Supongo Pero si estoy grabando Tengo audio Correcto Eh, teleport ¿Ves? Aquí sí que puedo hacerle teleport Vale, pues vuelvo aquí Me imagino que habrá diferentes biomas también Esto es el bosque Pero supongo que más adelante habrá Ah, no es un rubí Es un cuarto de corazón Yo pensé que era un rubí Y digo, ¿dónde está el rubí? ¿Para qué vale? ¡Daño doble! Dura poco Pero oye Vale Cuidado Los enemigos recibirán más daño Incrementa el daño de ataque Después de un roll Esto está guapo, ¿eh? Dice Stunea y hace daño En una gran área Vamos a ponernos esto Otra activa Otra magia, ¿no? ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Un teleport rojo Quiero probarlo Stune Si ataque es dios, ¿eh? Ah Claro, me estaba preguntando ¿Qué era lo del suelo de pinchos? ¿Es esto? ¿Es esto? Son como trampas, ¿no? Vale Eh, pequeña probabilidad De matar instantáneamente Más 2% con el arma de Percival Añade daño por quemadura Me gusta esto Burning blade Espada llameante Eh, qué guapo, ¿no? Vale Eh Nos queda este camino También queda este camino por abajo Quiero explorarlo todo, ¿eh? Ya que es la demo ¡Oh, qué es eso! ¡Madre! Me está poniendo hasta arriba Este cabrón Vale ¡Joder! ¡Joder! Muérete, tontito ¡Coño! Eh, muy guapo, ¿eh? Claro, me sabía los patrones Pero el boss es sencillo Roleas para ir Roleas para volver Para esquivar el área esa Spawn poison poodle Esto es un activo Activo también Incremente la probabilidad de críticos ¡Eh! Te garantizo un ataque crítico Cada 15 hits Venga ¿Esto era un boss O un élite? Sin más Esto es como para irnos, ¿no? No, pero antes de irnos Vamos a terminar de explorar, ¿no? L-T y R-T son los de atrás, ¿no? Triggers Vale Yo me quedé en el R-1 y el R-2 Voy con las trampas esas del suelo, tío Ya Vale, vidita Incrementa la velocidad de ataque Me gusta Insta kill Vale Velocidad de ataque 2% más de ataque speed No es mucho, ¿eh? 2% Pero hoy está bien Buenas tardes El mercader ¿Qué compras, extranjero? Recupera 4 de vida cuando lo usas Incrementa la vida máxima en 4 Token del caballero Me falta una gemita de esas Te doy una bendición extra Vale Si me compro esto Vía máxima Vale, pues Ya estaría, ¿no? Hay varias salidas Hemos limpiado todo el bosque What? Mystical Forest ¿Otra vez igual? ¿El mismo escenario? Coño Bueno, me están poniendo hasta arriba, ¿eh? Madre, es que me ponen De vuelta y media, ¿eh? Cada vez cuesta más, tío Vale Más probabilidad de crítico Después de hacer un roll Que yo el roll lo spameo un montón Pero es el mismo bosque O sea A ver Cuidado El stun dura un montón Cada vez me piden matar a más bichos, ¿eh? Incrementar el ataque speed Bien Crítico 150% 150 de daño Voy a ponerme esto, ataque speed Atacar más rápido Me parece bastante worth it En cualquier roguelike, tío Bueno Bueno, luchadito, ¿no? Menos ruchado Dices aparecer Posas de veneno, ¿no? Incrementar el crítico Voy a probar este, a ver Ven on tail O sea, aparecen posas de veneno ¿Qué pasa si la doy aquí? ¿Me puedo ir? No Ah, puedo poner el mapa mientras camino Eso está guay ¡Eh, eh! Corro mucho más en diagonal Corro mucho más en diagonal ¿Por qué? No lo sé Buenas tardes, señora La bruja Una bendición puede ser una maldición Vale, una quemadura puede quemar O sea, el fuego puede quemar Además de dar calor y luz ¿Aceptas esta marca? Vale Aceptas mi oferta Swift rat Incrementa, ¿qué? Incrementa el daño del dash Pero te fija La vida actual En 50% Ah, mira Pongo posas de veneno Cuando hago el dash Ah Creo que me deja un camino atrás ¿Cuánto quita el veneno? Buah, no quita nada el veneno O sea, no puedo tener No me ha dado nada No puedo tener más de tres corazones Pero utiliza la magia, crack ¿Por qué no la usas? Creo que no está cargada Vale, quiero ver un boss más Activo Voy a ponerme este Quiero ver un boss más A ver qué tal Boss, boss, boss Ah, no El mercader otra vez El booster A ver Ah, sí que puedo No, voy a comer la manzana Sí que puedo tener más vida Ah, porque era la vida actual Claro De la vida actual Cuando me dio la bendición Me la reduce a la mitad O sea, si tiene tres corazones Me lo dejaba en uno y medio Pero luego puedo curarme y demás Anda, grande David Muñoz Gracias por ese follow Utiliza la magia, tío No entiendo Tiene un delay tremendo, eh No entiendo 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 Coño No entiendo porque a veces da recompensa y otras no ¿Cuál es el modificador para que eso ocurra? ¡Eh, gigante otra vez! Vale, pero ahora voy super fedeado, ¿no? Cuidado Cuidado Coño ¡Hostias! Está muy tocho el boss, ¿eh? No! 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 ¡Ahí! Está reviendo ¡Boom! ¡Tontito! Es que ahora he llegado Ultra fedeado, ¿no? Giant has been slain Gracias por jugar la demo Eh, jugar de nuevo En una dificultad mayor A ver Ah, vale, una dificultad mayor Eh, con todos los buffos que tengo, eh Estoy en hard mode Espérate, a ver Volve por Volve por en hasta arriba, eh Ah, pero empiezo desde el principio Con los enemigos iniciales Vale, vale, vale Tengo que pasármelo todo otra vez Desde el principio ¿Qué? Back to kingdom Pues tengo un montón de cosas Mira, el herrero Puedo hacerte más fuerte A ver De qué manera me vas a hacer más fuerte Mejorar tu armadura por 50 monedas Vale Un corazón más para siempre Supongo Vale, ahora le pago 150 y tendré un corazón extra Vale Vale, los otros NPC que encontré Que eran la bruja Te da la bendición esa Y el mercader Vale, pues llámate el gigante Gente Knight versus Giant Creo que es una propuesta bastante guay Me gusta Tiene muchas cosas que pulir Evidentemente Me gustaría que hubiese Más variedad En enemigos En escenarios En bendiciones En poderes Aunque bueno Hemos visto apenas la superficie Todavía queda mucho por delante Pero oye, está guapo Tío Y los bosses tienen Los bosses tienen lo suyo, eh Los bosses son bastante Bastante complicados Me ha gustado Espero que a vosotros también Déjate un like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau